Este es el mensaje de hoy, jueves 14 de octubre. Hay que entender muy bien lo que es la estructura de la iglesia y la importancia y de quién es el importante en la iglesia. En la iglesia, los importantes somos todos, todos definitivamente. Pero tenemos que saber que Cristo estableció lugares importantes. No quiere decir que, por ejemplo, el Papa sea más importante que cualquiera de nosotros. Su lugar es importante. Su lugar es santo, que no quiere decir que el Papa sea santo. El lugar, por ejemplo, del padre y de la madre en una familia son lugares santos, puestos por Dios. Y que ahora la sociedad los quiere minimizar o destruir esa estructura que Dios creó. Pero no quiere decir que el Papa o la mamá sean santos. Deberían de serlo. Tenemos que luchar todos por ser santos. Porque a fin de cuentas son los santos los que entran al reino de los cielos. Los que son más como hijos de Dios. Pero tenemos que entender que el llamado a la santidad es para todos. Y que todos podemos serlo allí donde estamos. Con lo que eres, con lo que tienes, con lo que tú puedes. Pero trata de serlo de cara a Dios, conviviendo con Dios, llenándote de la palabra de Dios.